salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos que nos pueden ayudar a ser feliz y uno de ellos son los huevos los huevos también se encuentran dentro de la lista de los alimentos que aumentan nuestros niveles de serotonina y por lo tanto nos ayuda a ser feliz aunque todavía existe la creencia de que el consumo de este alimento aumentan los niveles de colesterol lo cierto es que algunos estudios científicos han demostrado que un consumo equilibrado de los huevos nos ayudan a elevar solamente el colesterol bueno los huevos nos hacen mejorar nuestro estado de ánimo debido a su riqueza en proteínas y en vitaminas especialmente en vitamina b6 ya que favorece la producción de triptofano lo cual nos ayuda a ser feliz por eso es importante que todos debemos de conocer qué alimentos consumir en los momentos adecuados pero para ello es importante conocer que nutrientes posee los alimentos que consumimos a diario por eso lo invitamos a que sigue nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud y recuerde que nuestro objetivo es promover la salud y así todos juntos aprendamos a vivir mejor que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto te nos vemos no